340 hectáreas de tierra están destinadas para el 30% de la fabricación de pienso animal a producirse en los Reinaldo. Ella tiene un plan de producción de 1000 a 3000 toneladas en el año. El resultado final es un pienso balanceado, por lo que lo principal que ya vino es con activadores ruminales, que es el pienso que vamos a hacer ahí en la prensa de los bloques multinacionales con el objetivo de multiplicar la carne, bovina y leche. ¿Qué incidencia crees tú que pueda tener la producción de pienso en la producción de carne? Precisamente como en otro momento, los pesos promedios que tenemos están en unos 300, 350 kilogramos, con la planta en función, lograremos hasta 500 kilogramos de carne. ¿Y cuándo podría estar ya funcionando todo? Por la parte de la línea de producción, ya lo que nos queda es un arrancador y un motor. Así que por la parte de la línea de producción, podemos decir que el mes que viene nosotros estamos listos. Según trascendió, la obra debe culminar en un mes, pero el mal trabajo de una MIPIME ha ralentizado el inicio de una fábrica imprescindible para mejorar la producción de leche y carne en Zongolamaya. Yasser Landazuri y Roquelio Ramos Domínguez, Canal Cubano de Noticias.